Bueno y tu gatita de nuevo soy 106.7 sigue compartiendo las diferentes anécdotas de nuestros pacientes en My Cosmetic Surgery Conmigo está Lizzy y aunque ustedes no lo crean, este es el segundo día de la liposucción de Lizzy Lizzy, cuéntame cómo te sientes, por qué decides hacerte esta liposucción Bueno, no estaba cómoda con mi cuerpo, ni con ejercicio, ni con dieta Entonces esto es lo más fácil, lo más rápido y ya yo me hice otro procedimiento aquí, me he tratado muy bien, me encantó Y esta es la segunda vez que vengo aquí porque este es el lugar Bueno imagínate si ya tuviste una primera experiencia, ahora está en tu casa, My Cosmetic Surgery ¿Qué tú le puedes decir a todas las personas que te están viendo? Que lo mismo, te tratan muy bien, te sientes segura, lo mejor Te tratan como en familia, como en familia, antes, durante y luego del procedimiento porque estabas haciendo tu primer masaje, ¿no? ¿Y cómo te fue? De lo más bien, el masaje, las masajistas me encantan, te tratan bien ¿Qué es lo primero que te vas a poner cuando ya estés recuperada tu paciente? Bueno, un vestido pegadito, algo sexy Que ya se te ve cinturita, se te ve, miren, miren Estoy inflamadita pero hace muy buen trabajo aquí Segundo día de su lipo y miren, ya se le ve la cinturita así a botaría, cinturita de avispa Así que esto te ve, ¿estás bien o para qué buscarte otra clínica? Si te estamos diciendo que las manos confiables están aquí en My Cosmetic Surgery Médicos certificados por el Board de Cirujanos Te hacen cualquier procedimiento quirúrgico En estos momentos unos precios bien bajitos Y tú que estás a punto de recibir el dinero de los taxes Inviertelo en ti Así que ven para acá para My Cosmetic Surgery Y cántalo para que se pegue 305-264-9636 Lizzy con cinturita de avispa 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636